A ver, ponemos un poquito de lado el tema de Mbappé, aunque sea por un momentito, y nos dedicamos a un rumor que se ha extendido como la pólvora, precisamente partiendo del núcleo central de lo que en mi opinión es prensa muy, muy, muy sensacionalista y muy amarillista como es ni más ni menos que The Mirror. Bueno, The Mirror comenta ni más ni menos que el Chelsea quiere a Casemiro y además lo fundamenta en un rumor que en mi opinión tiene bastante, bastante sentido, que es precisamente en el hecho de que, bueno, pues en colocante no ha vivido, lógicamente, su mejor temporada y que Casemiro puede ser un reemplazo de muchas garantías. A ver, yo a día de hoy no estoy del todo informado acerca de si Casemiro quiere quedarse en el Real Madrid, que supongo que sí, ¿vale? No he oído nada en contrario. Me suena que últimamente en una entrevista comentó algo en ese sentido, pero en cualquier caso creo que, honestamente, no creo, mejor dicho, que quiera salir, pero quién sabe en estos días de hoy que corren, ¿verdad? Bueno, el asunto es que dicen que Casemiro quiere un aumento de sueldo en el Real Madrid y que, lógicamente, el Chelsea estaría dispuesto a cubrirlo. A mí esto me suena a rumor. Aún a riesgo de equivocarme, honestamente, creo que Casemiro es un tipo muy forjado en el Real Madrid, es un tipo que hemos visto que cuando no ha estado en la ida frente al City, le hemos echado de menos, aún no siendo la mejor temporada de su vida, pero sí es cierto que en el Real Madrid se han dado cuenta de que necesitamos que esté. Puede que le busquemos un reemplazo, alguien que lo sustituya en el futuro, lo que queráis. Pero que él tiene que estar ahí, yo creo que todos tenemos sensación, con lo cual, honestamente, creo que no va a salir.